Hoy feliz al dulce hogar por ver en Jesús Y luchando a traer albaz a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé, con la fe venceré aquí Oh sí, quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltarán Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá Oh sí, quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar